Ya estamos conectando. Tarda un poquito, pero ya vamos a estar. Ok, ya estamos aquí en vivo, en Facebook. Estamos acompañados acá de una gran, 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 gran artista que admiramos muchísimo, que es Silvia Lacks. Bienvenida, Silvia. Bienvenidos igual todos en el mundo del vidrio. Un saludo desde Costa Rica. Aquí estamos ya para el aguacero. Ahora tal vez nos escuchamos mejor. Bueno, entonces digamos la máxima de los ticos. ¿Cuál es? Pura vida. Pura vida. Pura vida. ¿Eh? Los ticos. Iniciemos, iniciemos con pura vida. ¿Qué te parece? Claro, pura vida. Bienvenidos. Quiero conectar aquí en el Face. Dame un segundo para ver que estemos en el vivo para poder contestar preguntas cuando nos hagan las preguntas. Ok, acá ya lo encontré. Ok, vamos a compartirlo. Ok, vamos a compartirlo. También tenemos, hay un grupo de Facebook, te cuento, Silvia, que es el grupo de Vidrio Latino, que somos muchos latinos. Creo que hay más de 3.000 ahora en el grupo. Y invitamos, bueno, a los que nos están viendo y todavía no están en el grupo a que se unan. Entonces comparto yo esta conferencia con ellos también para que nos puedan estar viendo y haciendo preguntas. Y bueno, este, para estar conectados. Ok, entonces bueno, ya estamos ahí. Vamos a, nada más, para poder ver este, el chat. Perfecto. Ya estamos con todo. Ok, ahora sí. Ok, pues este, pues primero, antes que nada, mil gracias. De verdad nos da muchísimo gusto poder conversar contigo, que nos cuentes sobre tu obra, que somos grandes admiradores. Ya, ya te dijimos eso. Bueno, este, que les contaré, les contaré un poquito de la historia. Yo creo que hace 35 años empecé a trabajar en vidrio. El trabajo de pintura y todo esto, pues fue un trabajo de investigación. Yo llegué a eso por las circunstancias, me llevaron a arbitraria. Que fue, son de esas, que no son decisiones, sino cosas que, que lo llevan a uno y uno pues vea, ahí se hace el nicho. Siempre me ha gustado muchísimo la pintura al olio, el dibujo me encanta. Entonces, para, para el vitral sí se requiere, o el dibujo, hay que tenerlo, lo que es figurativo, ¿no? Eso hay que dedicarle un poquito, como consejo a los que hacen vitral, ¿verdad? Generalmente. Claro. Gran deficiencia en eso. Claro que sí. Pero, estamos creciendo, vamos a ver qué... Sí, voy a, voy a compartir la pantalla para que nuestros amigos puedan empezar a ver las imágenes que, que nos compartiste. Así, mientras vamos conversando, podemos ir viendo tu trabajo, ¿no? ¿Qué te parece? Ahí, ahí lo ves, sí. Sí, esa es una foto de, de restauración. Ahí estamos buscando hidrios y eso es mucho que hacemos en este taller. Restauramos. Voy a, yo voy a ir pasando, tú me dices si más rápido, más despacio, si me regreso, si volvemos, ¿sale? Sí, bueno, ese es el pueblo, mi pueblo, y las lindas montañas de aquí. Precioso, es que bueno, muchas, repetimos para los que se integraron hace poquito, Silvia vive en Costa Rica, un país maravilloso. Y bueno, queríamos poner, este, una imagen para que te ubiquen geográficamente, ¿no? Claro. Ahora, acá en México, nosotros decimos que Costa Rica es la Suiza de América. Te quiero decir que yo conocí tu país en los años setentas. Hace un ratito, ¿no? Hace mucho, pero en los años setentas cuando yo conocí... Me ha cambiado mucho, Costa Rica, desde ese tiempo, mucho, mucho. Sí, ya lo creo. Pero cuando yo fui, no había ejército, no había policía, todo era ordenado, todo estaba limpio, estaba divino. Las montañas hermosas, la gente muy linda, muy atenta. Me acuerdo que las indicaciones eran tantas varas para allá y tantas varas para acá. Y es hermoso eso, es hermosísimo, porque es una expresión propia de un país y de un pueblo, de una costumbre. Aún no tenemos ingleses, ¿no? Aún no tenemos ingleses. Digo, los ingleses tendrán sus yardas, pero tú tienes tus varas, ¿no? Sí, claro. Y muy defendibles las dos cosas, ¿no? Cada quien lo suyo. Pero es maravilloso. Quiero decirles que Costa Rica es un país tan hermoso que está lleno de color, lleno de luz, lleno de transparencia. Si llegan a visitar tu país, es un viaje inolvidable a la naturaleza. Yo me acuerdo que subí al arenal, al volcán, y afortunadamente tuve la oportunidad de poder ver los dos mares al mismo tiempo. Sí. Entonces es maravilloso. Sí, es muy bien. Pero cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es posible que hiciste vidrio y cómo es posible que te dedicaste? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de tu contacto con el vidrio? Mi contacto fue, me casé con un alemán que trabajaba en vidrio. Bueno, pero lo que es la pintura, sí, como te dije, es un trabajo de investigación. Y bueno, pues aquí me atrapó y ahí me pareció genial lo que es una pintura viva, porque el vitral lo que hace es dar una atmósfera de colores, supera mucho y mucho a la pintura tradicional, al óleo. Porque es algo vivo, algo que va, según la hora, según la luz, va dando una atmósfera diferente y tiene magia, definitivamente. Definitivamente. Bueno, te voy a empezar a pasar las imágenes, Silvia, y tú nos vas contando de qué se trata, ¿no? Esto es una visita, una visita de unos extranjeros rusos que vinieron al taller, amigos de un gran amigo nuestro. Y bueno, ahí les estoy explicando cómo se van poniendo los esmaltes, qué se va haciendo, por qué esto, por qué lo traen. Y si ven, tengo las briquetas con los colores de esmaltes. Acá ya me hicieron las preguntas, te quiero decir. Segunda imagen y ya hay preguntas. Que si la primera imagen del vitral que mostramos al principio, bueno, vamos a regresar a este, que sí es en técnica Tiffany, o en qué tipo de técnica está esta. Sí, es técnica Tiffany, exactamente, copper foil, pintado, por supuesto, el montaje del vitral se hace después de la pintura, ¿verdad? Eso es grisalla completa y sí. Silvia, ¿sobre qué estás pintando? ¿Estás pintando sobre vidrio flotado o sobre algún vidrio? Sí, hay varios tipos de vidrio acá. Hay mucho vidrio lamber soplado a mano. Es un vidrio que tiene unos colores muy especiales. Y dan mucha riqueza al vitral. Precioso. Muy, muy lindo. Ok. Aquí me decías que son alumnas. Esos son, sí, talleres que he hecho. Esto fue muy agradable. Este fue el primer taller. Ya te estamos esperando en México para que nos vengas a dar un taller de grisalla, ¿eh? Claro que sí. Nada más que nos, nada más que nos liberen. Que nos levanten el castigo. Que nos abran los aeropuertos. A ver, ¿qué aprendemos, no, con esto? Sí, ¿no? Está duro. Ok. Este es tu taller, ¿verdad? Sí, esto es parte, sí, del taller. Allá al fondo, en la puerta, es donde estoy sentada y ese es el lugar donde diseño y pinto. Pero estas son las mesas que tengo para, para pintar y, y sí, yo creo que es como muy, aquí, aquí lo que hago es diseñar, obviamente. Esa ya es una foto antigua. Pero, bueno, sigue en el mismo lugar, la misma cosa. Esa es, es una pregunta que yo te quiero hacer. Tú, ¿cómo, cómo es tu proceso de diseño? O sea, empiezas con lápiz y papel, empiezas, ¿cómo, cómo es tu proceso de, cómo te enfrentas al diseño de una pieza? De una pieza, pues, depende. Si es una pieza que es un encargo, un pedido, pues, tienes que ver qué es lo que las personas quieren. Si es un trabajo de, de, fundamental, pues, hay que trabajarlo con el cliente, a ver, al punto, en qué es lo que ellos quieren, si quieren algo moderno, si quieren algo clásico. Entonces, que los colores se les muestra el vidrio, se diseña, se aprueba o no se aprueba, se cambia. Ahí sigue el proceso hasta que ya el vitral está en su lugar. Si ya es un vitral religioso, pues, si ya lleva un proceso mucho más largo porque es mucha pintura. Hay vitrales más sencillos que otros. Ese es un vitral. Vamos a empezar con los religiosos, ¿no? Vamos, vamos. Pero ese no es tan religioso, ¿verdad? Es un Cristo un poco, este, liberado. Es un Cristo. Miramos que es un Cristo como, me veía en la situación, que le ponemos una hojita de parro o se la quitamos. Se la quitamos, pues. Se la quitamos. Vamos a hacer un Cristo así, resucitado con una hojita, ¿no? Sí. Porque es una representación lógica. Aunque a la gente sí no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta. Pero bueno. Bueno, la gente más conservadora seguramente, ¿no? Pero es una maravillosa esta pieza. Yo te quiero hacer una pregunta. Esa es muy importante. Tú como artista, ¿qué es lo que pretendes en tu vida? Yo como artista, bueno, primero, la primera exigencia que le pone a uno la vida es vivir de ello, ¿verdad? Entonces, vivir de ser artista, pues, implica un proceso largo hasta que puedes realmente hacer lo que quieres o hacer lo que sientes que quieres expresar a través de esta técnica. Pero primero que nada, pues, está el trabajo, que son las comisiones y todo eso, ¿no? Es un proceso que permite las dos posibilidades, ¿no? Vivir de ello como un servicio de vitral. Tiene que tener un buen diseño, todo eso. Y hacer tus piezas las que te gustan o lo que quieres expresar. Yo en lo que vamos charlando, voy a ir pasando las imágenes. Si te quieres detener en alguna específicamente para explicar o contarnos algo en particular, nos vamos deteniendo, ¿no? Pero para ir amenizando la charla y graficándola, porque aparte, digo, tienes muchísimo material maravilloso, ¿no? Entonces, para que nos cuentes un poquito. ¿Qué tamaño tiene esta pieza, por ejemplo? Esta tiene como metro y medio de alto, creo, de diámetro, porque es un metro y medio, creo. Lo que comentábamos, ahora sí que fuera del vivo, es que, bueno, acá esta foto está maravillosa porque se ve la dimensión, ¿no? Que uno a veces ve nada más la imagen, ve la foto, pero tus obras todas son muy grandes. Bueno, el trabajo para iglesias, pues, según el tamaño de la ventana, ¿no? Pero ahí jugamos siempre con partes más sencillas para bajar los costos. Siempre es muy importante el costo y poder realizar las obras. Entonces, aquí no se pintó la parte ornamental que rodea los rocetones del centro, que son los óvalos. Entonces, ahí vamos tratando. Acá, esto podríamos aprovechar porque ahí nos están diciendo que si nos puedes contar tu técnica, bueno, un poquito a grandes rasgos, ¿no? Para la gente que no está tan familiarizada, ¿de qué se trata la grisalla, de qué se trata el nitrado? La grisalla es una técnica muy antigua, es óxido de metales, de diferentes óvnios metales que dan diferentes tonalidades, que se cocinan a alta temperatura y otras a no tan alta. Eso, uno lo pinta, pinta el vidrio, tiene su técnica para aplicarse. Hay varias formas de hacerlo. Todo depende de lo que uno quiera lograr. Entonces, pero sí es una pintura que se cocina a alta temperatura y que hace que se vitrifique sobre el vidrio y, pues, eso no se va a degradar nunca. Es una pintura que dura cientos de años, si no, o sea, muchísimo tiempo, en realidad. No le pasa nada si se cocina bien, si llega a la pintura a ser sólida con el vidrio. Si no, se cae. Ahora, nos están preguntando, digo, para que tú también les cuentes, si la grisalla está aplicada sobre un vidrio que ya es de color. Sí, hay varios, hay varias formas. Se puede aplicar grisalla, porque hay muchos esmaltes de alta temperatura también, que son de colores, colores opacos. Entonces, uno podría pintar sobre vidrio totalmente transparente, sin color, como si fuera un óleo. Depende del medio que usen. Hay un medio que se llama Water Base, que es fantástico, que se puede pintar como si fuera un óleo. Pero la técnica más tradicional es pintarlo sobre un vidrio que tiene su color, pero translúcido, ya sea verde, rojo, depende de la necesidad. Y uno usa grisallas que opacan ese vidrio. Entonces, logra darle volúmenes y cosas así. Son las dos posibilidades. Claro, yo entiendo la técnica de la grisalla como una técnica donde nada más juegas con la luz y la sombra. Sí, en realidad, en realidad... Estás jugando con la luz. Entonces, yo creo que es un gran reto el poder modificar la luz, porque dado que el vidrio es transparente y nosotros estamos jugando con ese paso de la luz, entonces tú pintas con la luz y la sombra. Exacto. Exacto. Lo que sea este... Sí, claro, estás totalmente en lo correcto. El vidrio que tiene color es translúcido. Ese vidrio se le aplica a una capa gruesa que se le dice colchón, se aplica y se empieza a sacar luz. Se empieza a quitar el material y a sacar la luz. Entonces, va dando el volumen de la luz. O sea, uno va permitiendo que la luz salga del vidrio. Claro. Esa es la gran diferencia que cuando uno aplica un esmalte de color, donde tú estás poniendo el color, pero tú nada más juegas con la luz y la sombra. No aplicas color, sino nada más aplicas luz. En la forma de la grisalla aplicada como colchón y sacando, sí, sí, se hace de esa manera. Pero hay vidrios, por ejemplo, hay partes en que yo utilizo sobre un vidrio totalmente sin color, transparente, utilizo esmaltes que son... Ya tienes amarillo, rojo, hay... Ahora hay de todo. Entonces, eso lo aplicas como si fuera un óleo, ¿no? Que tienes el lienzo en blanco y entonces empiezas a aplicar color según la intensidad de la sombra o de la luz y... Es muy amplio, realmente. Ahora hay nuevos pigmentos y nuevas formas, nuevos medios y eso hace que se agilice mucho. Y tú, ¿el material lo importas? ¿Se consigue en Costa Rica? ¿No se consigue? ¿Cómo luchas con el tema de conseguir el material? Ah, pues ya sí. Aquí no se consigue absolutamente nada. Para poder trabajar, pues tenemos que tener un gran inventario de vidrios, de colores diferentes, texturas diferentes. Porque no podemos, si llega un trabajo, qué sé yo, de metro y medio por dos metros, una cosa así, no podemos estar pidiendo el vidrio específico para ese vidrio, sino hay que tenerlo. Entonces, uno tiene que tener todas esas gamas y sabe uno más o menos cuáles son los muy importantes y los no menos importantes. Entonces, uno empieza a ver qué stock debe tener para poder enfrentar un pedido. Claro. Ahora, de las grisallas, ¿qué marca es la que más te gusta? ¿Qué es lo que más, con qué te identificas más en cuanto al uso de estas grisallas, estos pigmentos que por lo general son óxidos? Yo uso Rocher, es la marca de pigmentos que uso, la conozco muy bien, la he manejado por muchos años y sé cuáles cambian en ciertas circunstancias de tono y entonces uno tiene que considerar todos esos detalles que uno ve. Una vez que se quema la pieza sabe que va a pasar tal cosa. Entonces, eso es una consideración antes de elegir un pigmento, por decirte algo. Esta obra en particular me llamó mucho la atención y quería que nos contaras dónde está, de qué se trata. Esta obra está en Austin, Texas. Es el dueño de una cervecería que es un pastor, un pastor que quería a Magdalena y a Jesús. Voy a pasar la otra, esta que se ve todavía más completa, ¿no? Sí, pues, es una obra grande. Ella es una gran amiga mía, Tina, y él es un modelo que buscamos. Y bueno, es una obra que está ahí, como te digo, se llama La cervecería Lázaros. Ese es un dato curioso que me llamó la atención cuando hablábamos hoy de otras obras que ya vamos a llegar ahí, que me contabas que hay obras que tu modelo fue tu hijo. Entonces, tú trabajas con modelos. Ah, claro. Esta, por ejemplo, es un trabajo, como les estaba diciendo, con vidrios opalescentes que se pintan con ciertos esmaltes de no tan alta temperatura. Si ustedes ven, no son vidrios tan lúcidos, es como más a lo Tiffany, con vidrios opalescentes. ¿Esta pieza dónde está, Silvia? Eso es una iglesia. Es una iglesia. Sí. Está muy bien. Ahí me están llamando. Pon a tu teléfono, atiende, atiende. Mientras nosotros nos quedamos acá viendo los saludos de las personas. Estoy ocupada. ¿Qué medios se utiliza para la técnica? Bueno, ahí ahora nos va a decir qué medio. Pero, ya nombraste, tú nombraste un medio que usas para la grisalla o para los esmaltes. Sí. Pero, ¿ya usas un medio que ya viene comercialmente o usas algo? Ah, sí, claro. Sí, claro. Es un medio que se llama Water Base, base de agua. Y es como una cosa como miel de abeja transparente que sirve muy bien para pintar con un pincel como si fuera brochazos, ¿no? Claro. Que los mismos de Roger o Reuch, como le decimos acá, son los que lo proponen, ¿no? Ellos usas el mismo medio de Reuch. Sí, ellos lo ven. Ok. Ahora, te hago otra pregunta para nuestro público. Bueno, para mí y supuesta, bueno, supongo que a nuestro público le interesa. ¿Trabajas algo sobre video flash o nada más trabajas sobre video flash? Sí, sí. Cuando se trata de hacer un trabajo en heráldica, por ejemplo, que hay que hacer escudos de armas y requiere como cierta filigrana, hay que trabajarlo con vidrio flash y con ácido. Claro. Para sacar. Sí, porque tiene una capa delgada arriba, ya sea azul, verde, rojo, depende, ¿no? Uno cubre el vidrio y lo graba para sacar el color y entonces queda un fondo blanco con el color, si fuera azul. Claro. Es una técnica que se utiliza mucho en vitrales antiguos. Claro. Para nuestro público que no está muy conocedor de lo que es el video flash, me gustaría como darles un pequeño, una pequeña descripción. Quisiera abrir como un pequeño espacio para que las personas que no conocen se adentren un poquito más en la cuestión del video. El video flash es un video que tiene una base que por lo general es transparente y el color lo da una pequeña capa de color que ya está preparada, ¿no? Cogen una posta de vidrio translúcido, ¿no? Incandescente. Esa la sacan del archa y la sumergen en el color azul, por ejemplo, y empiezan a soplar, ¿no? Eso van soplándolo hasta que se hace un cilindro. Cortan ambos lados, lo meten para templarlo, ¿no? Y después se raya y el vidrio se abre. Entonces queda una lámina de vidrio antico. Flash. Es como antiguamente se fabricaban todos los vidrios. Exacto. Es un vidrio 100% artesanalísimo, ¿no? Tú tu vidrio flash, ¿dónde lo compras? Porque hay varias marcas, hay varios fabricantes en el mundo. Lumber. 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 Ok. Sí. Pues acá ya pasamos un poco a la parte más arquitectónica, ornamental, para que nos cuentes cómo funcionan un poco ustedes que tienen toda esta parte, tu parte artística de diseño y todo. Pero me contabas que también hacen mucha obra arquitectónica y hacen muchas cosas por pedido. Entonces vamos a pasear un poquito por ahí, ¿no? Bueno, este es un tema un poco celta, más que todo. Es un nudo celtas y tiene símbolos celtas. Así lo que... Es un domo, ¿no? Es un domo. Es un domo, sí. Ok. ¿Y los tamaños de estas piezas? Ah, esas piezas son cinco metros de... Este de abajo es cinco metros de lado a lado. Ok. Nos preguntaban, digo que obviamente debe variar muchísimo, pero... Más o menos, ¿cuánto tiempo te toma concretar una obra? Me imagino que desde que... Depende del tamaño y la complejidad. Si la obra es muy compleja, porque ya tiene pintura, por ejemplo. Este no tiene más que unos dibujos en línea negra, en la parte central, pero es muy... Pero es inmenso, ¿no? Bueno, nada más así se ve muy grande. Es un techo de un hotel. Es la parte del comedor. Sí, es enorme. Maravilloso. Pero más o menos, ¿entre cuánto tiempo y cuánto tiempo? Así el más fácil de tanto y el más complejo. O después querías que te digas, el que más me tardé, tardé tanto tiempo. Ah, bueno, ahí hay uno que mide como 250 metros de área y después eso duramos como año y medio. Año y medio, para los que están bien, un año y medio trabajando. Claro, sobre una sola pieza. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y te la pagaron? Ah, sí, 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 sí. Eso es muy importante. Si no, no la haces. Porque, por lo general, la persona que ve a los artistas, la primera imagen, dicen, yo soy un artista, entonces ya como que te identifican como que estás muerto de hambre, ¿no? Ah, sí, pero claro, lógico. Soy artista. Ah, eres muerto de hambre, ¿no? Mira, ok, seamos amigos, pero no me pidas plata. Acá preguntan que cuál es la diferencia entre el vidrio flash y el plaqué. A ver. Creo que es lo mismo, ¿no? Es el plaqué. ¿El vidrio qué? El vidrio flash y el plaqué. ¿Plaqué? ¿Plaqué? Ese término no lo recuerdo. Yo tampoco lo identifico, pero creo que es lo mismo. Me imagino que debe ser un plaqué que puede, no sé. Bueno, yo sí te puedo decir la diferencia, ¿no? El vidrio flash es un vidrio que se hace a mano, se escopla, se hace un cilindro inmenso, así como se hacía antiguamente todo el vidrio, se hace un cilindro, se sopla, y de esa manera se abre este cilindro y ya se logra una sección de vidrio aplanado, porque no es, o digamos, vidrio plano. Lo que pasa es que hay como que una asociación muy directa entre vidrio plano identificar como el vidrio de ventana, y no necesariamente. El vidrio plano es un vidrio aplanado, vamos, pero normalmente se sopla y se aplana, ¿sí? Se abre y se aplana. Se abre en un horno y... Se abre, se corta, se abre... Hay un vidrio que hacen que sacan la posta del archa, la tiran sobre una cama de acero, de acetado, y le pasan un rodillo, así hacen muchos vidrios. Sí, que es por lo general como se hace el vidrio artesanal, que se sopla, se pone un... Ahora sí que un montón de vidrio, una montaña... Es un rodillo, un rodillo... El rodillo ya basta. Al vidrio incandescente, entonces lo mezclan con otros colores, por eso toma esas formas. Claro, claro. Y el vidrio plaqué es que tú tienes el vidrio de ventana, por lo general, que es un vidrio plano, y le pones esmaltes encima y lo metes al horno y ese es como funciona el vidrio plaqué, porque es muy diferente el proceso de fabricación. Uno es soplado y otro es aplicando esmalte sobre el vidrio y meterlo al horno para la cocción. Pero igual le pones al vidrio... Al final, de cuentas, se genera esta capita de color sobre un sustrato de vidrio, que es mucho más grueso que el color. Y este color se lo puedes quitar, así como tú trabajas con los ácidos, ¿sí? Sí. Pero igual es el mismo proceso. El vidrio, si no tiene problemas al cocinarse, pues no tiene ninguna diferencia en realidad para lo que quieres hacer. Si quieres hacer vitral, ornamental y cosas de esas, usas vidrio palescente. Si quieres hacer unas caras y cosas de estas, usas el vidrio antique. Igual también puedes hacer una cara en un vidrio sin color. O sea, es muy relativo. Él depende de lo que quieras y para qué lo necesitas. Y lo que tienes, el material que tienes en las manos. Exacto. Acá nuestros amigos nos están ilustrando. Dice, David Gibernau dice que el plaqué, según él y el flash, es lo mismo. Yo creo que sí, que en realidad son terminologías. Sí, es una mala expresión. En parte le dicen plaqué y en otro flash, pero... Sí, debe ser. Es el mismo. Vidrio flash, así es como lo conozco. Exacto. Aquí también te están preguntando que qué marcas de vidrios usas. Muchas. De color, me imagino. Muchas, este, muchas. Ahora con ese problema que tuvimos con el vidrio que no se hacía, ya ahora lo están volviendo a hacer, se usa puro boros, espectrum, yokepkeni, este... ¿Cómo se llama este? Cocomo. Muchos, muchos vidrios. Sí, porque me imagino que cada uno te da una gama de color. Ya tienes, debes tener ubicado que te gusta el rojo de tal, el azul del otro. Exactamente. Y hay rojos que no funcionan para quemarlos, porque cambian de color y... No hay muchos detalles. Claro. Perfecto. ¿Esta pieza qué es? Cuéntanos. Esta pieza es para un ápice, para una salida que tiene la casa. Es nada más como un lugar de estar, una sillita. Pero es la pared, o sea, es... Es la ventana. No es un domo. Es como una... Es un semidomo, porque es como un domo a la mitad. Entonces, eso sale de la pared como si fuera un ambiente más de la casa, pero en vidrio. Ok, como un balcón. Sí, pero cerrado arriba. Cerrado arriba, claro. ¿Y arriba también tiene vidrio? ¿Tiene un...? Claro, claro, claro. Sí, muy bien. Ok. Vidrio ornamental, detalles. Eso es un... Esto es muy clásico, ¿no? Después vamos a pasar a la parte más... Más moderna, ¿no? Sí, estos son todos vidrios opalescentes, que no tienen nada de pintura. Ok. ¿Esto es un vitral clásico o clásico? Sí, es un... Es un tragaluz. Ok. Sí, yo te quería hacer una pregunta, porque a nivel artístico, una cosa es una comisión, y desarrollar esta comisión conforme a la petición de la persona que lo está pagando, y hay otro aspecto totalmente diferente, que es tu expresión propia a nivel artístico, donde tú quieres, de alguna manera, manifestar tu sentimiento y dar a conocer ese sentimiento o esa intención. Bueno, ¿cómo logras unir estas dos cosas? Porque para mí, a nivel artístico, de las cosas más difíciles que hay en un artista, es intentar lidiar con la persona que te está dando la comisión, y por otro lado, expresar lo que tú quieres expresar en esa comisión. ¿Cómo le haces? Paciencia. Ok, bien. A veces... Pero, ¿logras convencer a tu cliente o te mantienes al cliente? A veces, sí. Bueno, hay unos que son tremendamente difíciles, y hay que hacerlo y hacerlo hasta que él esté en armonía con el diseño, y entienda qué es lo que va a tener, porque no es una cosa de que, ay, no, no me gustó esa pintura, cámbiemela por otra, ¿no? Llegas y instalas el vitral, y si no le gusta, pues, una torta. Entonces, tengo que estar muy segura de que el cliente le gustó, y que va a entender qué es lo que va a tener. Le muestro los vidrios, le muestro la combinación de los vidrios, para que entienda, y el diseño, obviamente, como debe ser en su proporción exacta, y todo eso. Entonces, ahí, este, corta camino, porque le tienes que presentar algo ya estructurado, ¿no? Algo que es de lo que se ha hablado con él, cuál es su tendencia de color, qué es lo que le gusta, el estilo, cómo tiene su decoración. Todas esas cosas influyen en un trabajo de creación. Entonces, hay que escuchar, y a veces uno quiere poner un poco de su gusto personal, pero trato de que no sea nada muy subjetivo mío, sino que sea más para el cliente, porque él va a vivir con ese trabajo, y yo necesito venderlo. Entonces, hay que hacerlo, punto. Hay que hacerlo. Porque de alguna manera, tienes que cobrar tu trabajo, porque lógicamente vives de tu trabajo. Claro, claro. Ah, pero ya nosotros, ya como son tantos años, sí hemos pasado por tantas sorpresas, que ya nosotros sabemos, bueno, mire, usted quiere ese vitral, ok, entonces usted tiene que pagar un 15% para los diseños, ¿no? Entonces, ya ahí empezamos a diseñar. Si no haces un montón de diseños, después se van con tu diseño donde te hace los ovalitos allá abajo y por allá. Y entonces, así es. Entonces, hay que tener seguridad. Hay que cuidar, hay que cuidar desde que uno empieza a diseñar. Eso nosotros muchas veces también se lo... Fundamental. Se lo cuesta a los alumnos, ¿no? Que muchas veces te habla un cliente y te dice, mándame un dibujito a ver de cómo quedaría. No, el dibujito de ver cómo quedaría tiene precio, ¿no? Y ya si te gusta, y si no te gusta, bueno. Porque tienen que entender, te digo, tienen que entender, tienen que entender que, porque es muy difícil visualizar un vitral que te piden, porque no saben qué quieren. Entonces, cuando ven por ahí un vitral que les gusta, bueno, nos gustó este estilo, entonces ya uno identifica el estilo y ve el gusto, ve el ambiente, entonces ahí ya tienes un poco, una guía, una idea. Claro. Aquí tenemos un par de preguntas, te las paso, Silvia. Una es, ¿cómo le presentas, sobre qué material le presentas a tus clientes los diseños? Bueno, digitalmente ya, ahora. Digitales. Claro, ahora ya es digital. Antes me tiraba horas ahí, acuareleando, y no, no me gusta, ¿te acuerdas? Ser otra, y otra, y otra. O sea, Ahora ya trabajas en la compu. Sí, claro, claro. A ver, yo te hago una pregunta, porque ya tienes tú muchísimos años trabajando esto, y todo el ambiente de las comisiones, yo he trabajado también, y Débora, los dos hemos trabajado con comisiones, y lógicamente, cuando hacemos comisiones, pues nos enfrentamos al cliente. Y dentro de todos estos años, sobre todo para la gente joven que está iniciando un proceso creativo, un oficio, y se quiere dedicar, digamos, a cualquier rama del arte, no necesariamente a hacer grisalla y hacer una obra como la tuya, que es básicamente vídeo, grisalla, expresión, luz, color, sombras, todo esto que es una magia, y que es todo un entorno que es muy, muy característico del vídeo. ¿Cuántas veces, más o menos, cuántas veces te han dejado de pagar un vitral que hayas hecho y que lo hayas casi, que lo hayas terminado, que lo hayas colocado, que hay un pequeño porcentaje que te tienen que pagar al final, y cuántos rechazan pagarte? Una vez, nada más. Una vez. Con eso fue suficiente. Sí, Con eso fue suficiente. Es más que suficiente, sí. ¿No? Sí, porque en muchas ocasiones piensan las personas que están desarrollando. Te terminaron pagándolo. Ah, te terminaron pagándolo. Ah, bien. Porque Enrique no perdona. Sí. En realidad la respuesta sería que hay que tener un excelente administrador, de como tu marido, para que lo afloje, ¿no? Para que lo persiga. Ah, como, no se imaginan cómo. O sea, esa es una, esa es la parte tortuosa del tema. Ah, es terrible. Sí, yo entiendo. Hay muchas dificultades y la gente pierde la paciencia, el interés, pero hay que seguir, hay que seguir. Uno tiene que creer en lo que uno hace, a pesar de todas esas circunstancias difíciles que se presentan. Si uno quiere hacer eso, y de verdad que lo quiere hacer y que quiere dedicarse a eso, tiene que hacerlo. Yo conozco una pareja en Cuba, que el hombre ahí, mira, ahí sí, si aquí no hay nada, ahí hay nada. No, en Cuba es terrible. Menos, pero menos en extremo. Una vez fuimos a visitar ahí a Cuba, una galería, una galería, no, un lugar, un depósito de arte, y solo pintura negra tenía ahí. Era increíble. Terrible. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Empezó a hacer experimentos, a hacerse sus propias grisallas, por ahí se hizo un hornito, así a lo, a lo como podía, y lo logró. Eso para mí es, una cosa que la voluntad mueve, lo que sea. Y bueno, ahora ya tiene su horno eléctrico, y por ahí ahora está muy mal, pero sí pudo hacer su taller de vitrales, y él ahí trabaja en Cuba. A pesar de eso. Yo creo que ese es el resumen, y el mensaje más importante, que puedes dar a la gente, digo, no solo a la gente joven, sino a la gente que, que tiene como, ay, quiero, pero no sé, pero no sé, pero no puedo. Es que yo no puedo, es que, ah, no voy a ir. Exacto. Sí, así es, así es. Cuéntanos de esta pieza, que es una maravilla. ¿Dónde está? Es una pieza muy sencilla, en realidad no tiene nada pintado, solo son vidrios translúcidos, la textura que tiene es por una malla que tiene, que le pusieron atrás del vitral, está en el Instituto de la Mujer aquí, el INAMU, en Punta Arenas, una provincia, y es, representa la liberación de las mujeres agredidas, porque como ustedes sabrán, hay mucha mujer agredida, en esos países latinos, desgraciadamente, se le agrede mucho, y entonces, pues ese es el Instituto de la Mujer aquí, en Costa Rica. Nos preguntaban cómo, perdón, dinos, dinos. Eso representa a la mujer liberándose de sus ataduras, de violencia, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo sostienes los, cómo son las estructuras de tus vitrales? Me imagino, sobre todo, la pregunta era referente quizá más a los domos, o a las piezas muy grandes, ¿cómo las estructuras? Bueno, en los domos, yo diseño la estructura de metal, incluso la fabricamos acá, ya nosotros tenemos nuestro método, hacemos un esqueleto, después le ponemos una T, y donde aniden los vidrios, sacamos las plantillas, y ya hacemos el vitral. ¿La estructura la haces con hierro? Con hierro, sí. ¿Y tienes, tienen taller ustedes de hierro ahí? ¿Ustedes hacen hierro? Tenemos un mini taller de hierro, o sea, en realidad es una sola persona la que lo hace. Conmigo, yo le digo, hagamos esto, hagamos aquello, después ya buscamos el color correcto, esas cosas. ¿Estos ya son mucho más abstractos? Sí, modernos, ¿no? Sí, más modernos, sí. Más, más minimalistas. Sí. Igual acá no tienes nada pintado, nada más es puro vidrio de color. Es puro vidrio barroque, y texturados, y espectro. Sí. Eso ahí tiene un poco de fusión, un poco, nada muy, con un poco de frita, en las partes. Ah, los vidrios texturados son, son horneados. Son horneados, sí. Ok. Muy bien. Es un, es un buen. Horneados en fusión. Ajá. Ok. Estos ya son como clásicos, pero no religiosos, ¿no? No. Eso era una persona que quería escenas holandesas, de esa época específica, entonces había que ir a buscar, cómo eran los cuertos, cómo se vestían, y todo el cuerto. Me imagino que esta es de la misma serie, ¿no? Sí. Exacto. Bellísimo. Ahí está, esta serie me encanta. A la serie. Este, esta imagen, me, me hace como regresar, a, a los, a el área esta del arenal, donde están estas aguas termales, que son, de lo más bello que hay en el mundo, y que si llegas a ir, son inolvidables, y, y esta imagen, así me, así me, me remonta, a, a todo este ambiente tropical, húmedo, húmedo, divino, es que lluvioso, exuberante, preciosa, de tu tierra, ¿no? Ah, yo amo esto. A mí, ese es el tipo de vitral que me encanta hacer, si me piden una selva, yo brinco de la felicidad. Claro. Eso era algo que también te iba a preguntar, que es lo, digo, obviamente me imagino que los, los de expresión y todo, pero cuáles, cuáles son las, las obras o las piezas que más disfrutas hacer. Sí, selva, eso disfruto mucho. Claro. Selva y, bueno. Bueno, yo supongo, ¿no? Que, como vives en, en esta clase del paraíso, porque es un paraíso. Sí. Pues lógicamente expresarse y darla a conocer y manejar toda esa sensación, pues debe ser muy, muy agradable a nivel artístico, ¿no? Es muy agradable porque este, yo creo que se puede interpretar todo en vitral, todo. Y si se puede interpretar un bosque lluvioso, un vitral con esa neblina, pues es lo máximo. ¿Tú te formaste en arte? ¿Tú estudiaste arte? Estudié dibujo y pintura, sí. Pero lo que estudié fue diseño de modas, patronaje industrial. ¿Y te dedicaste a...? Tienes años de mi vida, diez años, trabajé en fábricas grandes, un montón de costureras, montones. Ah, eso es un dato curioso, que viene del diseño de moda. Nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Bueno, yo me quiero remontar, yo me quiero remontar a hace 35 años, cuando empezaste a trabajar el vidrio. ¿Cómo le hiciste? Porque resulta que, yo más o menos soy contemporáneo tuyo, ¿no? Somos de aquella época. Yo empecé haciendo vitrales en el 85. Por ahí. Otra pregunta que te acaban de hacer. Sí. ¿Cuántos años llevas trabajando el vidrio? Ok. ¿Y cómo le hiciste para aprender? Porque no había escuelas, no había literatura, no había información. Lo que tenía, lo que tenía en ese momento, era sentido común. Había vidrio, el vidrio se trabaja de esta manera, y a experimentar. No había otra. Aquí no hay absolutamente nada de donde se puede estudiar. Es un, es algo que, quieres hacerlo, y buscas como, prueba, error, prueba, error, y hasta que salen. Entonces, empiezas a entender todos los pigmentos, y el vidrio, cómo, cómo reacciona, porque esto sí, porque esto no. Experiencia. ¿Cuántos años, Silvia? 35 años. Sí. Después de 35 años, quizás le sale una hojita de la selvita esa. Oye, Silvia, y para ti, ¿quién ha sido la persona, o el personaje, o el artista, más importante, que más te ha inspirado, para poder trabajar en el vidrio? Bueno, ay, pues, vitrales antiguos, que no conocí jamás, ni me imagino. Sé que han habido, este, talleres importantes, todos religiosos, por supuesto, pero, obviamente, el más importante de todos, fue Tiffany, ese fue el, el que revolucionó, y la, ¿cómo se llama este otro, que estaba haciendo, estaba contemporáneo con él, este, la, la parche, sí, la parche, que fueron los vitrales más hermosos que yo he visto, pues, bellísimos. Aquí, aquí te preguntan si la selva, toda es, toda la, trabajaste en grisalla. Sí, solo que con vidrios opalescentes, vidrios no traslúcidos, entonces, utilizas, pigmento de baja temperatura, para que no se dañe, el vidrio opalescente, el vidrio opalescente, se daña con alta temperatura, mil doscientos, cincuenta Fahrenheit, ya ahí se vitrifica, entonces, no funciona, y cambia de color, entonces, hay otros pigmentos, que tienen colores maravillosos, y los trabajas, en, mil ochenta, en mil ochenta. Y estas piezas son, están en algún lugar público, o son de. No, son piezas, residencias privadas, sí. Acá preguntaban, con qué sellas, las uniones del vidrio, los domos, para que no se filtre el agua. Ah, pues, eso, tiene que tener una protección, externa, porque si no, es imposible, va a ser, en diez años, va a tener un aguacero, dentro de la casa, o sea, que tienen que hacer, una estructura por fuera, y sellarla, ya sea con vidrio, y con impermeabilizante, porque así, directo, al intemperie, no. No. Claro. Todos, todos tienen un sobredomo, digamos, o un doble domo, por decirlo. Exacto, hay un domo de protección, y después existe, el domo decorativo, que también está estructurado, con un acero y todo, pero siempre. Con una diferencia, ¿verdad? Con una diferencia. Sí, Claro, siempre dejas una parte. Para que esté separado, ¿no? Para que el agua, la luz, el sol. La humedad, la humedad, sobre todo, que no vaya a gotear, y empañar, y ensuciar, y todo eso. Y se puede siempre quitar los paneles, para estarlos limpiando, eso es muy importante. Esta, esta obra, cuéntanos, el tamaño que tiene, y todo eso. Eso es una obra en conjunto, no es diseñada por mí, esto fue para una compañía, en Estados Unidos, en Utah, yo hice parte de los vitrales, los pinté, en realidad, pinté parte de esos paneles. Aquí preguntan si es una sola pieza, pero yo veo las uniones, ¿no? Sí, ves las lucecitas entre las piezas, y entonces eso es por donde va la cinta de cobre, con la soldadura, y todo eso. Ok. Aquí, aquí nos preguntaban también, ¿cuántas veces horneas una pieza, me imagino que con grisalla, ¿no? ¿Cuántas, cuántas veces la llegas a hornear? Bueno, eso depende de lo que uno quiera hacer, porque el vidrio no permite gran cantidad de pigmento de una, además es muy difícil de controlar la profundidad de la, de la sombra, entonces hay que llevarlo con paciencia, por ejemplo, una piel, como hay una que anda por ahí de, de una mujer negra, eso lleva muchas horneadas, porque es muy oscuro, y necesitamos conservar las partes más claras, la luz, entonces si, si usas un vidrio más oscuro, pues ya las luces, te las comís, entonces ya no puedes lograr ese volumen. Claro, pero hablamos de tres o cuatro veces, o cinco, seis, tres, mínimo, mínimo tres, porque a veces uno hace toques de color, para, qué sé yo, en un vidrio amarillo, puedes meter azules, sacas verdes, hay una maravilla, depende de lo que quieras, puede ser mínimo, mínimo tres veces, a mí me gusta, hay gente que, que pinta todo, hacen línea, sombreado, todo eso de una, yo no, yo necesito ver cómo va quedando, y no quiero meter la pata, hasta que ya yo, sienta que, está en su punto. Esta, esta pregunta está buena, seguro que, yo digo que seguro que sí, pero bueno, que si alguna vez se te ha roto, una pieza, colocándola. Es mi vidrio. Una vez tenía, muchas veces, eso es una cosa, que tienes que ver, llora uno, se tira al suelo, de qué vas a hacer, tenía un vitral, completo, en el horno, y resulta que, el pirómetro, se pegó, y no marcó, y digo yo, que no sigue, que no, no se para, y ya, lo abro, y era una ola, así, naranja, se fueron al, al diablo, todas las piezas, y volver a empezar. Y eso, varias veces, varias veces, y, y si no, también, está la mano humana, que de pronto, quebraron una pieza, o, por ejemplo, llegamos a instalar, instalar un vitral, a un restaurante, que era un 24 de, de diciembre, hace muchos años ya, llegamos a instalarlo, nos bajamos, para ver, si teníamos que hacer algo, para instalarlo, el muchacho, suelta el vitral, y el viento, se lo llevó, así como un sándwich, que, 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 en ese momento, te quieres morir, casi, yo me senté a llorar, y, claro, pero claro, sí, claro, ya lo creí, estas, estas piezas, esta, y las que siguen, bueno, yo ya me declaré tu fan, ya te dije que soy tu fan, me encanta tu trabajo, pero a partir de acá, hasta el final, son mis preferidas, todas, me encantan, creo que son las que tienen ya, un toque más personal tuyo, un mensaje, ¿no? lo que, lo que hablábamos, y, y esta, bueno, tú cuéntanos, de qué se trata. Esa es, la energía masculina, es una interpretación, de la energía, de la columna, sale, poderosa, y, esos eran mis ideas, un vitral viejito, tiene, creo que del 95, y esta es la masculina, digo, la femenina, que es un universo, dentro de ella, y, donde está su vientre, con un feto, y, bueno, esa es mi visión, de, de la madre tierra, de la pachamama, que si, que si tienes, eh, obras en Argentina, en Argentina, no, no, en Argentina, no tengo ninguna, no, bueno, ya es momento, hay que buscar alguna víctima, que te contrate, para que te pague, un buen, vitral, como tú los haces, y aquí preguntan, que si es posible, asegurar un trabajo, con una aseguradora, nada, no, yo lo que les puedo decir, es que no hay aseguradoras, ni compañías de envíos, ni nadie, que quiera asegurar el vidrio, bueno, 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 este, nosotros, cuando vendimos esas piezas, que es la bruja, y la hilandera de almas, que es, en Chicago, en, en un contáiner, eso, vino a mudanzas mundiales, lo empacó, y ellos tenían seguros, pero seguros de verdad, porque era un museo, ya, eso es otra cosa, pero si uno tiene que pagar eso, pues no, ya, te cuesta, que, 20% más de la obra, y ya no puedes, claro, claro, no, no se puede, claro, cuéntanos de esta serie, que viene ahora, que son, estos son los cuatro elementos, este es el aire, esos también, la tierra, claro, estos están también, es vitral y grisalla, ¿verdad? Sí, sí, todo lo que tiene, forma así, que no es plano, es pintado. Aquí te, aquí preguntan, si trabajas sola, o tienes un equipo, que te ayuda. Tengo un equipo, claro, el, el equipo principal, es mi esposo, es el que se encarga, de todo lo que es, gerencial, importación, exportación, todo lo que yo no puedo hacer, y aparte de eso, tengo un equipo, de siete personas, que ya tienen muchos años, de trabajar conmigo, ya hay un muchacho, que empezó conmigo, cuando tenía, diecisiete años, y ahora tiene cuarenta, o sea, que hace muchos años, ellos, ya se enseñan, si llega alguien, al taller, ya ellos se enseñan, entre sí, aquí me decías, que este modelo, es tu hijo, ¿no? Así, jovencito, ya está más viejo, guapísimo, muy guapo, muy lindo, tu hijo, ay, esta obra, me enamora, me enamora, cuéntanos, todo de esta obra, esa obra, que tiene, como tres metros y medio, de largo, no me acuerdo, cuánto, como uno de alto, un poco más, es una bruja, quería, que fueran, todo en tonos, violetas, y verdes, turquesa, y los elementos, de esa obra, son todos, como, lamentaciones, de, de diferentes culturas, como que, contiene, toda la sabiduría, de, de las civilizaciones, pasadas, ¿no? Esta obra, no es una comisión, esta obra, tú la hiciste. No, la hice, porque, quería hacerla, y. Pero, cuéntales, a nuestros amigos, quién la compró. Ah, el museo, de Chicago, el Smith Museum, de Chicago. Ahí, si van a Chicago, pueden ir a ver la obra, de Silvia. Sí, solo que no sé, tiene, está con problemas, ese, ahora, bueno, no sé, todavía, qué pasará con eso. Ahí está. Y en esta obra, se ve muy bien, lo que, lo que preguntaban, eh, anteriormente, y que acá se ve, bueno, creo yo, muy claro, el tema de la estructura, ¿no? de cómo, cómo, cómo integras la estructura, al diseño. Exacto. Aquí hay partes, si ven, muy gruesas, de soldadura, de metal, eso adentro, tiene, eh, su, refuerzo, de metal, para que, el vitral, se sostenga, en una sola pieza. Eso es muy importante, cuando hacen vitral, de esos tamaños. Sí, yo, yo, yo quiero hacer una aclaración, que, es, eh, muy, vamos, es muy importante, el, el, cómo tú piensas, eh, toda lo que es la estructuración de la pieza, porque, tú como vitralista, yo hace muchos años que hago vitral, no, no, no soy ajeno a esta técnica, y, y yo entiendo perfectamente, que el, lograr integrar, el diseño, de la estructura, con el diseño de la pieza, hay que ser muy astuto, para, lograr lo que tú has logrado, que es, prácticamente, desaparecer visualmente la estructura, y generar, una imagen contundente, y la estructura, no se manifiesta, no, no, no hay una pelea, de, de tu diseño de plomo, de estructura, de metal, o diseño gráfico, ¿no? Esta pelea, a la que nos enfrentamos todos los vitralistas, ¿no? ¿Cómo tenemos que diseñar, para que la estructura, no, no me afecte, la imagen, y tú tienes, una maestría, impresionante, y lo has logrado, mejor que cualquiera, y, y, te digo, te digo cómo lo hago, esto, eh, como sabes, el, la parte de la estructura, es un elemento, de diseño, entonces, tienes que saber, que tienes que distribuir, las secciones, del vidrio por peso, visualmente, ¿no? Entonces, tienes que, eh, ver, por dónde vas a pasar, una línea negra, y de qué anchos, que tenga movimiento, que no se vuelva rígida, y, y dura, sino que la misma línea, tenga sus partes más gruesas, y más delgadas, que se vaya perdiendo la tensión, para que no haya muy, ahí ves, este, el equilibrio, de, de las partes más, más gruesas, eh, no, no está, eh, chocando, porque es parte, del diseño, de, del vitral, tiene que diseñarse, yo creo que es lo primero, que tiene que diseñar, más o menos, tener la idea, hacer un bocetito rápido, y después, meterlo, si el tamaño es demasiado grande, meter las estructuras, que sean armoniosas, y equilibradas, ¿verdad? que los elementos, duros y fuertes, negros, de, de la estructura, no se vean todos, en un solo lugar, o en otro, sino que se vean, con una buena distribución. Ah, este, este vitral, bueno, nos vuelven a preguntar, ya, ya comentamos, pero bueno, este vitral está en Chicago, y en el Museo de Smithsonia, ¿dijo? Smith, Smith. Ah, Smith, Smith, sí. Ok, y tiene tres metros, ¿no? Más o menos, de ancho. Tres metros y algo, si no más. Y la, y todas las demás uniones, lo que no es la estructura, es plomo. Es plomo también, pero no tan grueso. Entonces, aquí jugamos con diferentes gruesos de, de soldadura, para que se funda. Ok, acá ya pasamos a todavía más, más, más íntimo, ¿no? Ese sí, ese ganó un premio, un primer premio en la SGA, la Stain Glass Association of America, y bueno, eso fue un gran logro. Ya lo creo. Sí, porque. Bueno, acá la estructura directamente, o sea, las líneas no, pasan totalmente. Aquí lo que hice fue, este, hacer divisiones, y pasé las divisiones, incluso por encima de la cara, coger a la, a la figura, ponerla, en la parte posterior, como diseño, y, y hacer que esas, eh, líneas, se fueran, integrando, y darle pintura, en las partes, eh, a la par de la, soldadura, para que tenga más movimiento, y que no se vea rígido. Claro, y, y acá, a mí en lo particular, me encanta, eh, esta obra, este diseño, dado que, estamos viendo un plano, pero, no es plano, es en tercera dimensión. Entonces, has, has logrado la trampa de ojo, de manera maravillosa, porque las líneas más, más, eh, contundentes, las líneas más fuerzas, más fuertes, se ven, al frente, y la imagen, se ve en la parte de atrás, y, y estás logrando, esta trampa de ojo, que es, dificilísimo, para en vidrio, para lograr, esa tercera dimensión. Pensaba, en una ventana quebrada, cuando, cuando, es, y muy, súper, 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 bien lograda, ¿no? ¿Y qué, qué tamaño tiene? Ah, es pequeño, este sí, mide como 80 centímetros, de ancho, por no sé cuánto. Este, cuéntanos, ganó el primer premio, para que sepan, que es un primer premio, en la comunidad de, de, está en glas, de Estados Unidos, ¿no? O sea, es, donde se reúnen todos los vitreístas, de Estados Unidos. Sí, supongo que les destruiste su amor propio a los gringos, ¿no? Me supongo. Un poquito. Sí, con buen gusto. Y este, este es de la misma serie, me imagino. sí, de la misma serie. ¿Y estos personajes, quiénes son? Son, el primero, es un señor que trabajó con nosotros muchos años, trabajó con Enrique, por 30 y resto de años, y se vino del Perú, porque, él es peruano, mi esposo, y él, eh, Uber, se llama, porque está vivo, eh, trabajaron, y entonces le hice ese retrato en un libro. Ok. ¿Y este? Ese es un personaje que me encontré por ahí, y lo modifiqué, lo, lo varíe un poco. Maravilloso. ¿Esta pieza, de qué se trata? Es un, para la publicidad. Una chamana, una mujer sabia, ¿no? Eso es lo que es. Ok. Sí, claro, aparte, aparte de ser sabia, es mágica, porque es hermosa. Bellísima esta pieza, me encanta. Aquí, aquí me encanta porque las texturas son visuales, ¿no? Tú trabajas mucho con vidrio de textura, pero en este caso. Eso es pura pintura. Sí. Sí, parece que se mueve. Igual, ¿no? La trampa de ojo es sensacional, la tercera dimensión, la imagen de la mujer se te viene al frente y todo el fondo está atrás y generas toda una tercera dimensión y toda una alegoría con todas estas líneas negras que para mí tú las manejas magistralmente, el cómo hacer, cómo integrar la pintura al diseño gráfico, a la pintura, ¿no? Porque estás usando la línea de cobre como si fuera un trazo de tu lápiz y eso es maravilloso. Y yo creo que es de las cosas más importantes de transmitirle a la gente que hace vitral, ¿no? Que a veces rigidizan tanto o cuadriculan todo, ¿no? Para unir las piezas. Porque no están pensando eso, que no piensan en la línea de plomo como elemento de diseño. Eso es un error muy grave. Es como clase número uno así para vitral, ¿no? Integrar la línea de diseño a la pieza, ¿no? Y tú eres toda una maestra en esto. Bueno, ojalá, ¿verdad? Siga así. Este, ¿de qué se trata? Este es una mujer africana que me encantó. Yo quería pintar una mujer negra que siempre me han parecido muy estéticas para pintarlas y hice un marco que tuviera mucho que ver con los diseños africanos. Y nada, eso fue un experimento. Étnico, ¿no? Sí. Pero te salió muy bien el experimento, pienso. ¿Eh? Qué dicha, ¿verdad? Es eso. Esta me fascina. La bruja y esta... Son sensacionales. Son preciosas. Me fascinan. Cuéntanos de esta que hoy medio me contaste de qué se trata. Pero aparte, digo, lo que quiero también como poner énfasis es que muchas veces tomamos el vitral como algo ornamental, bueno, para una casa. Pero este logro que tienes tú de expresar y de contar una historia a través de una pieza de vitral me parece maravilloso. Entonces, cuéntanos la historia de esta que... Eso es bueno que se sienta la historia. Pues, se puede imaginar muchas cosas acá, pero la idea original era como la hilandera de almas, que el proceso de las almas en su proceso de crecimiento mueren y vuelven a hilarse y se ubican en su nueva vida. Eso es en realidad lo que significa, ¿no? Precioso. Esta también está en el mismo museo, ¿no? El mismo, sí. ¿Y qué tamaño tiene esta pieza? Esta tiene 85 de alto por 60 de ancho, algo así. Bellísimo. ¿Los círculos son gemas? ¿Tienen volumen? No. Hay gemas, hay gemas que son las que están en el cielo, pero los círculos son pintados, son esferas pintadas, son como los planetas y astros. ¿Este persona? Este lo tiene un amigo, un buen amigo mío, Sergio Krutko. Este es un hombre que nos encontramos en Limón, una de las provincias de Costa Rica. parece ser un marino danés que se quedó por aquí porque las tierras del Caribe y ahí se quedó. Nada más, yo creo que es evidente, ¿verdad? Lo que dice. Yo también me quedaría, ¿eh? Pero no de esa manera, ¿verdad que no? De esa manera, no, no, de esa manera mejor. No, no, es un poco, se sufre mucho así. Es temático. Sí. Aquí estamos preguntando si usas aerógrafo para lograr los esfumados o si todo lo hace con pincel. Bueno, hay piezas que duran más tiempo como la cara, las manos y hay piezas que son más rápidas de hacer como los fondos, que llevan menos pintura. Eso depende. Pero un mes puede llevar si una pieza es... Un mes. Un mes y medio, sí. Ok. Lo mismo, esta es una crítica al terrorismo terrible de la muerte de los niños. Esa franja azul, ahí están contenidas las almas de los niños muertos en esta tragedia y la gente una miseria terrible. Eso es un disparo que quiebra todo el vitral y el rojo, por supuesto, la sangre, ¿verdad? Que corren y los... que sufren de terrorismo. Muy hermosamente bien lograda, hermosamente. Sí, tiene toda la... Tiene toda la fuerza. Tiene una fuerza impresionante esta obra. Sí, sí. Y esta... Uy, ya llegamos al final, tuvimos un timing increíble, pero cuéntanos de esta, que es maravillosa, me encanta esta. Esta se llama las hojas mágicas. Es un hombre que se abraza a sí mismo y todo gira a su alrededor y es más que todo de esperanza, recogimiento, no hay nada tortuoso ahí, es un ser humano acogido en ese ambiente. parece casi como en el vientre materno, ¿no? Tiene como esa sensación de paz, ¿no? Por eso la pusimos al último, así como para dejar este mensaje que está maravilloso. Esta pieza a mí me encanta, bueno, me gustan muchísimas, pero esta me parece que tiene esa... te transmite, ¿no? la sensación que creo que es de las cosas más importantes. Sí, bueno, pues... Sí, ya de verdad hemos paseado por tu obra maravillosamente. Voy a dejar de compartir la pantalla para que te vean completa. Déjame nada más aquí a ver qué... Uy, no puedo salir de acá. Bueno, me quedo... Uy, acá estamos. Ay, salí del... ¿Cómo ya que salí? Ay, creo que... No, acá estás. Acá está Silvia, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Acá estamos, acá estamos. Perdón, es que acá luego la compu me la juega. Este... Entonces, agradecerte de verdad muchísimo. Espero que a los amigos que nos siguieron hoy les haya gustado porque muchos ya te conocen, obviamente, y muchos no te conocían. y creo que como latinos es un gran valor el que tenemos de tener un artista como tú, con la experiencia, con el talento, y que... y sobre todo que le... que transmites esa... esa... ese amor por lo que haces que no... no podría ser de otra manera, ¿no? no saldría... no saldrían estas obras si no... si no tuvieras ese amor que tienes por el vidrio, ¿no? Así es. Sobre todo el amor que tienes por la vida y ese amor que tienes por... por saltar y brincar todos los obstáculos con éxito. Porque todos... nosotros en lo particular vivimos al 100% del vidrio y sabemos lo que hay que hacer para poder sobrevivir y tú lo has logrado magistralmente. Eres toda una maestra de la grisalla, de los vitrales y eres grandiosa en tu expresión latina, en toda esa expresión de... de... de toda esa necesidad de comunicación y de lograr obtener el éxito y no necesariamente es un éxito económico. es el éxito de expresarse y de lograr comunicar y de lograr trascender y creo que tú ya lo has... El éxito... Perdona que te interrumpa. No, no, no. Adelante, adelante. Está en haber podido lograr vivir de eso. No importa este... todas las cosas que hayan pasado y las que seguirán pasando, pero poder hacerlo es lo más maravilloso que... que puede uno lograr. Y yo creo que es un gran... un gran ejemplo y una gran inspiración para la gente que duda y no sabe y se pregunta y se cuestiona, ¿no? Tiene que cuestionarse si realmente tiene la voluntad de sostenerse en los momentos más difíciles que... Yo alguna vez leí una frase que me quedó grabada porque yo creo que es cierta que los artistas somos las personas o los seres humanos que más rechazos recibimos en nuestra vida. Cierto. Pero... Pero también... Te vas a acostumbrar ya... Cuando te dicen no, eres... Ah, bueno, otro más. Pero cuando también obtenemos la satisfacción de haberlo logrado es inmensurable esa satisfacción. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos... Tenemos los contrastes, ¿no? El corazón caliente, el corazón caliente. E invencible, ¿no? Invencible. Sí, tal cual. Pues, Silvia, muchísimas gracias. De verdad, otra vez. Nada más les recuerdo a los amigos que nos siguen antes de terminar les paso un par de comerciales. El martes que viene igual a las 4 de la tarde estamos con otra Silvia. Estamos con Silvia Levinson. Una gran, gran, gran artista también. Silvia hace vidrio a la acera perdida sobre todo. es una artista de origen argentino pero que vive en Italia y, bueno, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen a ver y a conocer la obra de Silvia Levinson dentro de una semana. Y, bueno, el comercial este fin de semana tenemos curso de objetos de vidrio. Todavía hay un par de lugarcitos, no muchos. Si corren, consiguen. Así que, bueno, anotar. Me guardas uno, ok, me guardas uno. Ya está guardado. Invitado de honor. Claro que sí. Invitado de honor. Ya. Y yo les quiero decir que lo que acaban de ver y a la persona que están viendo, ¿sí? Ella es muy modesta pero es un gigante del vidrio. No, de verdad te admiramos muchísimo tu obra. No tenemos el gusto de conocerte personalmente, ya lo lograremos. En alguna ocasión. Pero, de verdad, a uno le da mucho gusto poder dar a conocer y presentar artistas de tu talla y que no le piden nada a ninguna nacionalidad de nada. Este es un talento inmenso. Talento y oficio porque una cosa es el talento y otra cosa es el oficio y lo bien hecho y todo lo técnico que está resuelto en tu obra también, ¿no? Que me parece que muchas veces la gente piensa que nada más estás con el pincelito así pintando, ¿no? Pero todo el soporte técnico que tienes atrás de eso es realmente importante para poder lograr las obras con las dimensiones. Se va construyendo, ¿verdad? No es una cosa que tienes que tener todo para empezar, no, se va construyendo poco a poco. Totalmente. Sí, sí, así es. Pues Silvia, mil gracias. Mil gracias. No, 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 no te vayas todavía. Voy a despedir acá a los amigos del Face y nos quedamos para despedirnos personalmente también. Dos minutitos. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por estar pendientes. Todos, ya saben, las redes sociales, Silvia, a Silvia la buscan como Silvia Lax, este, tiene su, tiene una página muy bonita, este, tiene su Facebook, entonces ahí pueden, pueden ver, este, contactar con ella y ver en más profundidad sus trabajos. Este, esta entrevista, este encuentro queda en nuestro mural, queda en el muro de, de vidrio latino también, y en unos días también va a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, así que el que se lo perdió lo puede ver, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias a los amigos, este, Silvia no te vayas, voy a nada más desconectar el Face.